Música 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 Más dibujando mis desafíos, amables y confesión No lejos de espacios, siempre en tus manos No lejos de espacios, te muevo a fríos, adiós Escribir a tu cuerpo una oración, marcando tu beso esta obsesión No lejos de espacios, siempre en tus manos 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 No lejos de espacios, siempre en tus manos